¿Eran familiares tuyos los que iban cruzando contigo? No, no, solo mi niño. Solo tu niño. ¿Quién llevaba a tu niño? Un amigo. ¿Un amigo tuyo? Sí. ¿Tú ibas a cruzar también o tú te alcanzaste a salir? Yo iba a cruzar, pero como me estaba abogando me regresé. ¿Qué edad tiene tu niño? Tres años. ¿Cuánto? Tres años. Tres años. ¿Cómo se llama? Alito. Es así como una madre nicaragüense desesperada busca a su hijo de tres años que desapareció cuando intentaba cruzar junto a un grupo de siete personas el río Bravo en busca del sueño americano. La mujer, quien dijo ser nicaragüense, relata que al momento de cruzar ella y otras dos personas tuvieron que retornar ya que se estaban ahogando y que su hijo de tres años junto con otras tres personas desaparecieron. Autoridades de México trataron de realizar una búsqueda con drones para saber si el menor estaba del lado del suelo americano, pero la mujer no logró reconocer a las personas que se encontraban ahí. Hacia los Estados Unidos con todo cuidado que no podemos invadir la tierra americana, pero sin embargo podemos hacer un acercamiento con la cámara del zoom del dron para ver si lo tienen ahí, pero lamentablemente ella no reconoce a nadie de las personas que tienen ahí, ahí podemos apreciar el zoom del dron. Hay un pequeñito ahí, pero ella no lo reconoce como el de ella. ¿No ves que puede hacer él? ¿Está mucho más pequeño que las personas que están ahí? Sí, tiene tres años. ¿Qué chiquito? ¿Quién más venía de tu familia? Solamente él. ¿Él y tú nada más? Sí. ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen, amiga? Nicaragua. ¿Esa niña no la reconoces? ¿No iba en tu grupo? No. Entonces las personas que iban contigo no están aquí. No veo. ¿Cuántas personas exactamente te hacen falta? Éramos siete con el niño, ahorita vemos tres aquí. Diez. Diez adultos y ¿cuántos niños? No, no, no. Siete con el niño. Se presume que el menor y las otras personas pudieran haber sido arrastradas por las corrientes del río y pudieron haberse ahogado, pero las autoridades no brindan detalles sobre la búsqueda y tampoco se conoce sobre la aparición de los cuerpos. Antes nicaragüenses en busca del sueño americano cada día se agudiza más. La noche del jueves el Instituto de Migraciones de México localizó a 12 extranjeros, donde se logró identificar a un nicaragüense y 11 ecuatorianos en el estado de Puebla. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.